Lo que viene ahora es nuestro bloque económico. A ver, lamentablemente las últimas cifras que han salido respecto al empleo en Lima nos hacen caer en la cuenta que todavía no se han recuperado los niveles prepandémicos. Todavía no se ha logrado recuperar los niveles prepandémicos, sobre todo en la capital, en Lima. El 54,3% de los trabajadores que tienen un empleo, solo el 54,3% tiene un trabajo adecuado. Lo demás no. Vamos a hablar de este tema con Ana Reate y profesora de San, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto, Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes esta tarde. ¿Qué consecuencias tiene para una persona el estar mal empleado, no tener un trabajo adecuado o, en todo caso, estar subempleado? Claro, mira, es crítico porque cuando uno tiene cierta certeza de tus ingresos, tú puedes planificar. Y, por ejemplo, si alguien sabe que va a tener una constante, un trabajo durante una perspectiva de cinco o siete años, por ejemplo, te animas a ser evaluado para un crédito hipotecario. Y cuando tú te animas a dar ese gran paso, hay una inversión que se realiza. Y quisiera que notaran esto, por ejemplo, cuando una persona se va a comprar un departamento, chico, grande, no importa, un departamento está asociado a un fuerte incremento en la vivienda misma. Porque, ¿qué vamos a hacer apenas tengamos un departamento nuevo? Comprar cortinas, comprar homenaje, comprar muebles. Es decir, que el efecto multiplicador de, por ejemplo, construir o adquirir una vivienda es sumamente importante. Entonces, si tú no tienes certeza de tu empleo, ¿qué vas a hacer? Tomar decisiones de corto plazo. Y eso es simplemente empezar a gastar con cautela y, al final, no se generan estos empleos que realmente se requieren, que son de mediano o largo plazo, que ayudan a tomar decisiones de mediano o largo plazo y que aseguran crecimientos de mediano o largo plazo. Sí, estaba viendo las cifras. Son cinco millones, ciento veinticuatro mil cuatrocientos ciudadanos empleados y ciudadanas empleadas en Lima. Cinco millones, ciento veinticuatro mil cuatrocientos. De ellos, el treinta y ocho por ciento está en situación de subempleados. Es decir, o ganan menos del sueldo mínimo o trabajan menos de treinta y cinco horas a la semana, lo cual recorta sus ingresos. Son cifras verdaderamente abrumadoras. Exactamente. Entonces, cuando, por ejemplo, se habla de temas como subir el empleo mínimo, el sueldo mínimo, perdón, entonces, en realidad, la intención es buena, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero dada la estructura productiva del país, termina siendo una especie de esquizofrenia porque no logras los objetivos que tú quieres porque efectivamente la informalidad cunde en el empleo. Con una informalidad tan alta, entonces, en realidad, las empresas medianas grandes, que son las que están en el mundo de la formalidad, no pagan el empleo mínimo, no pagan el sueldo mínimo. Son las pymes, son las pequeñas empresas las que terminan pagando ese sueldo. Por lo tanto, tú dices, de esos cinco millones, ¿cuántos son los que realmente uno puede impactar con una medida de ese tipo? Mejor sería, obviamente, crear otro tipo de incentivos a las empresas, especialmente a las pequeñas, otro tipo de incentivos para que ayuden a bajar sus altos costos de producción y que les permita tener trabajadores en el mundo de la formalidad. El incentivo ahora está puesto para que los trabajadores sean expulsados del mundo de la formalidad. Entonces, costos altos, una tasa de financiamiento para una pyme que tiene que pagar 40% y eso, que eso está bien, porque las que no se financian en el mundo de formalidad pueden pagar 20% al mes, ¿no es cierto? Entonces, tú dices, oye, si tengo que pagar tanto por el dinero, 40% al año, ¿cómo puedo tener un trabajador en planilla? Entonces, es como un desbalance de costos muy fuerte y la pinta se va a romper por el lado más frágil y, lamentablemente, el lado más frágil termina siendo el trabajador. Entonces, ahí es cuando no tenemos los incentivos adecuados para generar empleos que realmente ayuden a sostener este crecimiento constante del país. Claro, y demostrado está que el empleo y el aumento de los sueldos no se dan por decreto. Finalmente, son las variables económicas las que te determinan como inversión, como la capacitación misma que tienen los trabajadores, la productividad, la inversión, las que te ayudan a subir los índices de empleo y los niveles salariales. Así es, exactamente. El salario o el incremento de salario es consecuencia de... Es verdad que para algunas personas debemos de hacer el esfuerzo de ir directamente hacia ellos y asegurar sus ingresos. Es correcto. Pero para la mayoría no. Para la mayoría el incremento de la calidad de vida, el incremento de los ingresos, es consecuencia del impulso de otro tipo de actividades. Entonces, cuando observamos que la inversión crece cero, cuando observamos que los gobiernos regionales no ejecutan su presupuesto, ¿cierto? Cuando observa... Menos mal que la balanza comercial es favorable aún y estamos viviendo de un bono exportador muy bueno. Entonces, en realidad no puedes pensar... Cuando te hablan de tasas de crecimiento inferiores a 1% al año, entonces es casi crónica de una muerte anunciada, ¿cierto? Es decir, claro, podrías pasar... Podrías... De repente dices, bueno, pero estoy pasando con 12, ¿no? Claro. Pero no se trata de eso. El Perú tiene que pasar con 18, porque tenemos mucha gente pobre, tenemos mucha gente sin trabajo más o menos estable, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no podemos darnos el lujo de pasar con 12. Y un problema, creo que de los últimos años, es que nos estamos acostumbrando a la mediocridad de nuestras cifras, ¿no? Entonces, eso simplemente es asegurar mediocridad de empleos. Y no sé si escuchaste hoy una entrevista al señor Velarde, a Julio Velarde, el presidente del Banco Central de Reservas, que está en un evento económico en Cusco. Y él decía que el 16 de este mes se publican las nuevas proyecciones de crecimiento para este año y que de seguro, dijo así, de seguro van a estar a la baja. Claro, y creo que contigo lo hemos conversado hace, de repente, 60 días. Es que no hay forma. Es que uno más uno es dos, ¿no es cierto? Y cuando ya observas que las variables vienen frías, entonces tú no sabes lo que sucediera en un evento fortuito o maravilloso, el mundo no está para eso, ni tampoco el país. Entonces, lo que está pasando es que estamos pasando con 12, con mediocridad, y lamentablemente las naciones que realmente logran salir de la pobreza, como siempre decimos, son aquellas que lamentablemente... A ver, ser pobre se ve reflejado en altas tasas de crecimiento. Y eso es lo que necesitamos, porque todavía somos una nación que tiene altos índices de pobreza. Pero nosotros necesitamos pues un 6, un 7% de crecimiento. Entonces, cuando te ves que dices, oye, estoy pasando con 1%, bueno, podría ser de crecimiento. Sí, pero eso es mal de muchos consuelos de tontos, ¿no? Entonces, no, realmente lo que necesitamos es apretar el acelerador, completamente de acuerdo con lo que dice el señor Velarde, estamos en la mediocridad, y así como estamos siendo muy mediocres en los temas de grandes cifras, creo que la mediocridad se va instalando y también nos está jalando a las organizaciones a tener perspectivas de crecimiento más bajas, a reducir nuestros presupuestos de inversiones, a no contratar personal, incluso tratar de racionalizar. Entonces, termina siendo la profecía autocumplida, y el empleo no mejora. Correcto. ¿Hay algunas medidas que se puedan tomar para ir saliendo de esto? ¿Qué es lo que tú sugerirías? En realidad, desde el punto de vista del gobierno, yo creo que el ministro que tenemos actualmente es un ministro bastante razonable, es un ministro confiable, lo cual ya es bastante, pero de verdad que lo que se necesita es apretar, en el caso del gobierno, acelerar fuertemente el tema de inversiones. El destrabamiento termina siendo grandes titulares, pero que no se concretizan en el mundo real, o no se concretizan a la velocidad a la que deben. De repente podemos esperar, decir, ya está bien, el 2023 no le vamos a dar la vuelta a la máquina, pero, por favor, el 2024 sí, eso significa un trabajo muy fuerte en el tema de aceleración de las inversiones, y en el tema de inversiones de los privados, los privados vamos a ir con cautela. O sea, no nos pueden pedir a nosotros, ¿cierto?, que hagamos lo que no se hace primero en casa. Entonces, porque tenemos que tener confianza. Entonces, yo creo que sí, el Estado hace muchas cosas buenas, por ejemplo, disciplinas fiscales, bueno. Por ejemplo, esta labor que hace el Banco Central de ver cómo la inflación, de estar con una pendiente de subida, a pesar de que sigue subiendo, la pendiente empieza a doblar la curva, ¿no?, y empieza ya a tener menores tasas de crecimiento. O sea, hay cosas buenas, pero se necesita más ejecución, ¿no? Entonces, ejecución, menos palabras, más acción. Desde el punto de vista de gobierno, si es que nosotros observamos que de pronto la cartera de inversiones del Estado misma empieza a florecer, a nuevamente tener grandes proyectos, proyectos chicos, medianos, grandes, entonces tú dices, ah, ya, esta vez viene en serio, ¿no? Entonces, viene en serio y esto es como una máquina que empieza a generar. Yo creo que el sector privado, en la medida de sus posibilidades, está haciendo su trabajo, tratando de sobrepasar estos momentos de economía fría, está tratando de mantener los temas, pero creo que necesita una dosis de confianza y ver ejecución, no solamente palabras. Perfecto, Ana. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. No, un abrazo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Ana Reate y profesora de San ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico. ¡Gracias!